Cuando te encontré en la calle solo tenías lo puesto Al cabo de unos meses tenías dos armarios llenos Eres niña primorosa, más bella que una rosa Más debajo del botón me llevaba el calentón Tú por el contrario estabas como un tempano Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico Mientras el congelador está en nuestro camastro Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico Mientras el congelador está en nuestro camastro Como quieres te diga, todos piensan en la oficina Con esa piba que tienes todo en ti será alegría Más ellos desconocen como fundes lo que tengo Un par de amor que es sinónimo de visa Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico Mientras el congelador está en nuestro camastro Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico Mientras el congelador está en nuestro camastro Mientras el congelador está en nuestro camastro Mientras el congelador está en nuestro camastro Gracias.